Muy buenas tardes, amigos de Informa 24, y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 24 de mayo del 2024. Tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video, cae importante operador político del PRIAM. Me refiero a que da a conocer la FEPADE, la detención de José N. Aquí vemos el comunicado derivado de una denuncia ciudadana a través de la línea 800. Agentes de la FEPADE detuvieron a José N., servidor público de la alcaldía Azcapotzalco, durante un acto proselitista, quien probablemente permitió el uso de las instalaciones para apoyar a una candidata. Desde muy temprano empezaron a circular videos de cómo se llevó a cabo este operativo, con la detención, al final de cuentas, de un funcionario público de la alcaldía Azcapotzalco. Gracias por ver el video. Pues sí, tal y como ustedes lo acaban de ver, este jueves se desplegó un operativo por parte de la FEPADE para la detención de José N., funcionario de la alcaldía Azcapotzalco, esto por organizar un acto proselitista a favor de Margarita Saldaña y Santiago Tajada y utilizar recursos públicos para ello. Lo de siempre, bolsas con propaganda hacia las candidaturas del PRIAN, bolsas con despensas, frijol con gorgojo, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, y muy seguramente dentro de estos trípticos también podríamos encontrar hasta incluso billetes, que no sorprendería realmente que esto fuera posible. Cae mapache electoral del PRIAN en la Ciudad de México. Ayer se detuvo a José N., funcionario de la alcaldía Azcapotzalco, en un gran operativo de la FEPADE por organizar un evento proselitista a favor de los candidatos del PRIAN. Y es que se ha rumorado muchísimo que en este proceso electoral el PRIAN está desesperado en la Ciudad de México, como sabe ya tajantemente que no van a poder ganar la presidencia de la República, pues su única, digamos, oportunidad es recuperar la Ciudad de México, o ganar la Ciudad de México, mejor dicho, y de esta forma seguir robando y saqueando y seguir, obviamente, patrocinando a medios como Letrinus, y bueno, otros medios golpistas o chayoteros que también están muy desesperados en este proceso electoral, señalando que con Morena, pues se viene una dictadura, nos vamos a convertir en Venezuela, en Cuba, Rusia, y bueno, ya saben todos la narrativa, ¿no?, que evidentemente tiene la derecha. Y fíjense que desde hace bastante tiempo han empezado a surgir rumores que esta desesperación los puede llevar incluso hasta cometer fraude electoral con la compra de votos descaradamente el día de la elección. Así lo da a conocer, de hecho, el día de ayer, Mario Delgado, quien alerta de esta posibilidad y también la forma de cómo poder combatir. Les vamos a presentar ahora una iniciativa que se realizó en el 2018 y también en el 2021. A ver si le regresamos, por favor. Se llama Defiende la Transformación. ¿De qué se trata? Crear una plataforma para poner la disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, de simpatizantes también de nuestro movimiento, para que hagan las denuncias de conductas irregulares que pretendan alterar el resultado de la elección. Es decir, nosotros vamos a poner una plataforma para que se reciban las denuncias de qué tipo de conductas. A ver, adelante. Bueno, para nosotros estas elecciones son claves para consolidar el proyecto de transformación de nuestro país. E invitamos a nuestros militantes simpatizantes a defender al voto, a defender el voto, a que se respete la voluntad del pueblo. Ya logramos iniciar esta transformación. Hay que darle continuidad con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. La estrategia considera la difusión de cinco líneas de mensaje. Cuatro objetivos. Uno, no vender el voto, denunciar la extorsión, no más guerra sucia, votar sin miedo y cómo votar. El objetivo de esta plataforma es esos cuatro que hemos mencionado. Denuncia de forma anónima y segura. ¿Cómo se puede denunciar? Con su teléfono celular. Al capturar este QR, nos manda directamente al sitio de Defiende la Transformación. Puedes denunciar a través del sitio web defiendalatransformacion.mx enviando un correo a denuncia arroba defiendalatransformacion.mx escaneando el código QR que está aquí o mandando un WhatsApp a este número 55 40 66 73 62. ¿Qué le pedimos a la gente? Que mande videos, que mande fotos, que mande audios, mensajes, correos de las conductas irregulares. Porque sabemos que van a salir a comprar votos. Sabemos de aquí en la Ciudad de México que están preparando una gran estrategia de compra de votos la derecha. Adelante. Primero, no vendas tu voto. Ya sabemos que el PRIAN le va a ofrecer a la ciudadanía, como lo ha hecho durante toda la historia, cosas para vender, para comprar el voto. despensas, las clásicas despensas, dinero en efectivo, tarjetas de todos colores, como la tarjeta rosa en Guanajuato, y programas sociales, supuestamente. Entonces, ahí lo que hemos dicho es, toma siempre lo que te den, porque es dinero que le están robando al pueblo y vota por quien quieras. No te dejes engañar, no vendas tu voto. Adelante. Denunciar la extensión, denunciar la extorsión. El voto es libre y secreto. No hay manera de que alguien obligue a la gente a votar en algún sentido. Finalmente va a entrar a la urna, va a estar resguardada el lugar para votar, y con toda secrecía podrá ejercer su voto. Nadie puede obligar a revelar el voto. Entonces, si alguien en el trabajo los presiona, los intimida, los amenaza, que no le hagan caso. El voto es libre y secreto, que no permitas que te extorsionen y llamar, reportar, porque nosotros estaremos atentos a esta información. Adelante. No más guerra sucia, también hay que denunciar la guerra sucia. Hay que parar la guerra sucia. En redes sociales, medios de comunicación, han circulado todo el tiempo mentiras, como lo hemos hecho, reportado aquí, cada semana. Hemos denunciado estas noticias falsas, propagandas de ataque, fotos o videos con información falsa, dudosa, truqueada, mensajes con mentiras. Entonces, que también nos ayuden a denunciar la guerra sucia en esta plataforma. Adelante. Votar sin miedo, que nadie intimide. Ya sabemos que la oposición, según ellos tienen su mapa de riesgo, van a tratar de influir miedo en aquellas secciones electorales donde saben que tenemos una alta preferencia. El recurso del miedo ya lo han utilizado. Decirle a la gente que no se deje intimidar, que salga de manera pacífica y libre ejercer su voto el próximo 2 de junio. Que nadie los amenace con violencia, con agresiones. Va a ser una jornada cívica ejemplar. Y que denuncien, sin miedo, denuncien quién está intimidando. Adelante. ¿Cómo votar? Bueno, primero, tener el INE cerca el próximo 2 de junio. Planear tu día, a qué horas vas a ir a votar, con quién, a quién vas a invitar a votar. Encontrar la ubicación de la casilla en este sitio que ha establecido el INE. Pues que lleven a sus familias, amigos, que hagan una fiesta democrática el próximo 2 de junio. El horario para votar entre las 8 y las 6. Y, por supuesto, pues voten todo moreno. Adelante. Esta es la plataforma Defiende la Transformación. Es un instrumento para que la ciudadanía pueda denunciar intentos de fraude electoral, intentos de amenazas, de chantaje, de extorsión. Es una plataforma para garantizar el voto libre y secreto. Pues ahí está en la conferencia de prensa Mario Delgado está anunciando los números a los que ustedes pueden llamar para que en dado caso de que se dé esta situación pues puedan hacer una denuncia, una denuncia anónima con este programa de Defiende la Transformación. Es muy importante tomar todo esto en cuenta. Les digo que están muy desesperados los de la oposición porque el día de ayer salió publicada, perdón, el día de hoy salió publicada la última encuesta del Reforma, del diario Reforma, que pues como ustedes saben, pues no quiere para nada al presidente de la República. Sin embargo, da a conocer los resultados de la encuesta o de su última encuesta en la medición para encabezar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada con un 52%. Santiago Taboada con un 41%. Quiere decir que va 11 puntos arriba en esta encuesta y aquí vemos como la principal plana del Reforma pues le da en toda la torre. Dice la diferencia entre diario Reforma y también el país anuncia a Santiago Taboada con una diferencia entre 8 y 11 puntos. 11 puntos la de Reforma, 8 puntos la del país, lo que da un promedio al final de cuentas como de aproximadamente el 10% de la intención de la República. Entonces, por esa situación pues hay que tener mucho cuidado y hacer caso a lo que anunció en conferencia de prensa Mario Delgado. Si bien que ustedes están o están siendo presenciando algún acto que podría considerarse un delito electoral pues hay que denunciar por diferentes medios como ya lo presentó en esta conferencia de prensa. Recuerden que le pueden regresar al video y de esa forma ustedes ver el número para tenerlo pendiente por si alguna eventualidad surge durante el proceso electoral. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video nos vemos en uno siguiente que pasen un excelente día saludos bye-bye.